Núboles Esta vez que no quería me fui a enamorar Así se porta el amor Y trae la felicidad para mí Núboles, núboles, núboles Quiero siempre dártelo, dártelo Sueño con decírtelo, míralo, siéntelo El amor, sí La, 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 oh, oh, oh La, 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 oh, 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 oh La, 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 oh, oh, oh Nunca antes en mi vida lo he visto pasar Nunca antes como ahora me había hecho llorar Esta vez que no quería me fui a enamorar Así se porta el amor Y trae la felicidad para mí Núboles, núboles, núboles Quiero siempre dártelo, dártelo, oh, oh Núboles, 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 n